Dios les bendiga hermano, este himno, la letra de este himno habla de un hombre, cuenta el testimonio de un hombre que confió en las riquezas, pero cuando conoció al Señor, se dio cuenta que de nada le sirve tener dinero y no tener al Señor. Gloria a Dios. Pense que ser rico, era tener dinero, caudales sin medida, y el mundo en mi poder, vivir escuetamente, abarcándolo todo, y en espacios cesteras, saciado de placer, y me propuse alcanzarlo, con ansiedad ardiente, usando del despojo, licencia que el poder, otorga sin medida, a los que vanamente, caminan por la vida, queriendo enriquecer, pero el Señor del cielo, apareció en mi senda, y me mostró lo necio, que llevaba en mi ser, pues que le vale al hombre, si al poseer la tierra, ha perdido la vida, y el alma de su ser, pensé que ser rico, es poseer la vida, pero es un don eterno, y eso no se halla en él, y fue maravilloso, porque su amor bendito, enriqueció mi vida, con la vida de él, y fue maravilloso, porque su amor bendito, enriqueció mi vida, con la vida de él, el mundo se pasa, con sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, pero el Señor del cielo, apareció en mi senda, y me mostró lo necio, que llevaba en mi ser, pues que le vale al hombre, si al poseer la tierra, ha perdido la vida, y el alma de su ser, pensé que ser rico, es poseer la vida, y fue maravilloso, porque su amor bendito, enriqueció mi vida, con la vida de él, y fue maravilloso, porque su amor bendito, enriqueció mi vida, por la vida de él, gloria a Dios.